Saludos en tu video ¿Saludos? A tu video Pues estoy grabando, entonces ya estás saliendo en este video Oh, hola Hola, ella es Fabiola ¿Cómo salís en Instagram? Tercero.fabi Pero con dos i, ¿verdad? Exacto Voy a empezar a hacer este video, ¿te parece? Ok Ahí te hablo más tarde Ella es una amiga que yo quiero un montón Y este es el video del Estoy en mi spot El problema de mi spot Aparte que hay un montón de basura Es que hay un carro allá Con aire acondicionado Y con Y con los vidrios tapados No voy a decir que están haciendo Porque la verdad Es Eh Y voy a saludar a todo mundo Que me puso un comentario en el video anterior Angie Molina Antonio Álvarez ¿Juego Clash? Sí, yo tengo un clan que se llama Godson ¿Te comes los mocos? Dice Rocío Merino No, no, costaba pequeño tal vez sí Creo que sí, costaba pequeño sí, sí Saludame crack Te saludo painkiller Ok, ahora todos queremos un saludo Gaby Rodríguez Eres el único Eres uno de los mejores youtubers de Honduras Y se podría decir que del mundo Guepucha, gracias Y pienso comprar un par de lentes Malengu Me gusta mucho Ese Gustavo Vallecido No saludaste, dice Samuel Ibañez Es Ibañez o Ibañez Mister, dice Jenny Damteg Ah, Jenny Damteg hace videos Hace de maquillaje y como outfits para chavas Y de aquí Eh, hola Mister, ¿cómo estás? Te saludo desde Ocotepeque Sandra Madridderas Saludos hasta Ocotepeque Un viaje a un lugar hermoso de nuestro país Ah, sería super cool eso Top random Saludame, Wilmer Alexander Zambrano Excelente video, bendiciones, gracias Genial, me gustó el video Es un poco más natural, dice das por ribas Saludame, saludame porque somos hondureños ¿Quién me dice esto? Dicen Nanfo HN Hola, yo te puedo saludar en un video En mi canal si quieres Todas las veces que dejé un mensaje Y soy de Honduras también hermano Dice das por ribas haciendo spam Te reto a mandarme un saludo Dice alas HN Y das por ribas haciendo spam Ok, no le reclamé nada Es como una opinión propia Dice Odalis López Hola Odalis López Y tiene nueve replies Y ahí está das por ribas haciendo spam Y enamorando a Odalis López Odalis López es mía ¿De qué nacionalidad eres? Me dice 3 De Honduras Soy de Honduras Ok, y yo también quiero mi saludo Dice Telvina Sierra Así que Y supongo que es das por ribas Que contestó Que contestó Diciéndole Hola mira mi canal Te puedo saludar todas las veces que dejé un mensaje en mi canal Das por ribas ahí haciendo spam con todo ¿No me saludaste? Dice Adrián Marayaga Hola Adrián 3 Dice 3 Salúdame ¿Qué es lo que más te gusta hacer? De verdad que lo que más me gusta hacer son videos De verdad eso es lo que más me gusta hacer Zuly Leticia Morales Hola Disculpame que no te salude antes Música que escuchas Entonces Fíjate que sinceramente Si escucho mucha música Pero cuando estoy Yo cuando más escucho música Es cuando estoy manejando Pero Gracias a que estoy Siempre Ay Gracias a que estoy siempre como Como grabando O lo que sea Estoy tratando de tener Siempre con el micrófono listo Entonces No tengo nada de música En mi carro Y cuando edito Escucho música Pero es la música que ustedes escuchan En mi vlog Y Darwin Marayaga Saludos Luis Andino Y Jessica Mendoza Un saludo súper especial a Jessica Mendoza Y hoy Hoy es Hoy es Hoy es Hoy es martes Son las 3 de la tarde Deberían Yo no debería decir son las 3 Es las 3 de la tarde Porque mi mamá siempre me decía que las horas no son Porque no son horas Sino que la hora es una Solamente una hora Digamos son Otra vez Son las 3 Son las Son las La hora es 3 Y con 7 minutos Así debería decir la hora Que difícil decir la hora Sin decir Son las Porque nosotros estamos acostumbrados a decir como Son 3, 4 Y acabo de salir de hacer un Un video Bueno no un video También un video En Burger King Que es tan raro Porque ojalá hubiera sido otra marca Solo eso voy a decir Ojalá hubiera sido otra marca Que me lo había llamado para hacer un anuncio Pero Debido que también trabajo de esto Igual Me pagan Entonces había una Había una Había que hacerlo Verdad Entonces de eso se va a tratar el vlog de mañana Y ahorita Ahorita sinceramente Estoy con tanto tanto como se dice Como Como cuando te duele algo Entonces Ahorita voy a hacer Ahorita no voy a poder editar el video que yo quería Porque No puedo La hora es 3 de la tarde Y tengo que estar dentro de 2 horas En el Teatro Malabonía Y luego Dentro de 3 horas después de eso O 2 horas y media En una reunión Entonces No puedo hacer un video como yo quisiera A veces es frustrante No tener el tiempo para editar Y me cae mal Detesto esto Y créanme Créanme Que estuve haciendo este anuncio Estuve tanto tiempo haciendo este anuncio Desde las 7 de la mañana Y terminamos A las 2 de la tarde Y fue tanto tiempo Que Estoy desgastado Exagerado Creí sinceramente Que íbamos a terminar a las 9 de la mañana Pero ustedes van a ver el vlog de esa mañana Entonces Vayan a ver como es el behind the scenes Como detrás de cámaras De todo Y Espero que estén súper bien Y de verdad que Que gracias por todo lo podré en serio Y si les gustó este video Suelen darle like Y Cualquier saludo Cualquier comentario Aquí lo voy a estar contestando En este tipo de video Quiero hacer este video Todos los días Pero Supongo que van a haber días que no va a poder Ya terminó